Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y LasillaVacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. El 2017 comenzó con una reforma tributaria. Esta fue aprobada en plena época navideña al final del año pasado. Una reforma que trae varios impactos, por supuesto, a la economía de los colombianos. Hubo muchos debates que se dieron durante su paso por el Congreso, como la idea de poner un impuesto a las bebidas azucaradas, que terminó no pasando, o a las iglesias, que tampoco terminó pasando, o de poner exigencias más fuertes a las entidades sin ánimo de lucro, una propuesta que pasó, pero no tal cual la presentó el gobierno. Unas propuestas se hundieron, otras pasaron y otras quedaron tal cual como las propuso el gobierno. El aumento del IVA del 16 al 19% fue una de esas. Fue la columna vertebral de esta reforma y es una medida que pretende recaudar 7.5 billones de pesos, más o menos. Sin duda, este aumento es el más tangible para la ciudadanía, es el que vemos en el día a día, comprando un paquete de papas en una tienda. Y para entender los alcances de esta reforma, si es estructural o no, y cómo afecta a los ciudadanos del común, a las empresas y en general a la economía, tenemos a dos expertos en el tema. Ellos son María Cristina Ramírez, ella es consultora en materia de impuestos, es especialista en derecho tributario y es abogada de profesión. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es el momento más oportuno para planear este año todas estas obligaciones de carácter tributario, tanto en las personas naturales como en las personas jurídicas. Así es. Y también tenemos a Ricardo Bonilla, él es exsecretario de Hacienda de la Ciudad de Bogotá, es excomisionado tributario y es economista de profesor. Bienvenido, Ricardo. Mucho gusto. Bueno, y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Mara Cristina, ¿fue una reforma tributaria estructural? En mi concepto no. Creo que el gobierno nacional, con el gran déficit que hay en este momento, presentó una reforma cuyo objetivo era obtener recaudo, sí tratando de efectuar unos controles a nivel de fiscalización y de tratar de abarcar un gran número de contribuyentes que presentaran un mayor recaudo dentro del sistema tributario nacional. Considero que, aunque la reforma es bastante extensa, son casi 400 artículos, no puede, por su dimensión, llamarse una reforma estructural. En mi concepto estructural es que simplifica este sistema tributario. Nuestro sistema tributario nacional es un sistema tributario completamente denso, donde los contribuyentes nos vemos abocados a un sinnúmero de obligaciones de carácter tributario, como es el solo hecho de facturar, resolución de facturación, presentar información exógena, las declaraciones tributarias, el sistema, nos vemos con altas cargas tributarias, el sistema de las retenciones frente a otros contribuyentes, y un gran número de normas y normas que requieren reglamentación, pero adicionalmente requieren interpretación vía conceptos jurídicos. Entonces, el tema jurídico, en vez de ser un sistema que se haya simplificado, pues al contrario, considero que se amplió, y no por ese hecho puede decirse que sea una reforma estructural. Ricardo, esta reforma se presentó en medio de un déficit económico grande que buscaba tapar unos huecos, pues que obviamente era necesario hacerlo. ¿Eso hace que esta reforma sea menos estructural? En realidad, la reforma debía ser estructural si hubiera equilibrado las cargas de los colombianos. Es decir... Eso no se logró, ya le explico. Esta reforma tiene el inconveniente de que puso la plata, las necesidades de plata por delante, y entonces se concentró efectivamente en IVA. Y lo de renta quedó prácticamente a un lado. Evidentemente había que reemplazar fuentes de ingresos, como el petróleo, por un ingreso adicional tributario. Eso ya se logró. Pero cuando uno va a mirar qué pasó en la parte estructural, lo que se buscaba era, primero, reequilibrar cargas entre personas naturales y personas jurídicas. Eso no se logró. Segundo, reequilibrar cargas entre las personas jurídicas en términos de reducir y eliminar beneficios tributarios. Los beneficios más importantes se siguen manteniendo. ¿Qué son cuáles? Zonas francas, acuerdos de seguridad jurídica, hoteles y otros, ahí permanece. Y esos eran los que hay que eliminar. Porque hoy lo que tenemos con esa estructura es una serie de beneficios para unos pocos y unas cargas muy fuertes para los demás. Que eso es lo que produce la gran evasión y ilusión que hoy tenemos. Entonces, combatir eso era realmente quitar los beneficios. Eso no se logró. Hoy, esta reforma simplificó renta en el sentido de que usted ya no tiene IMAX, IMAX, la renta a las personas naturales se va a un solo formulario y simplifica a personas jurídicas también, pero no logra el equilibrio. Y el propósito central, que era que el sistema tributario mejorara los índices de distribución del ingreso, no se hace. ¿Usted está de acuerdo con esa idea que decía el doctor Bonilla de que esto no equilibra las cargas? Realmente es una reforma recaudatoria y yo creo que no simplifica, al contrario, complica. Cambiamos en el caso de las personas naturales de un sistema que lo que llamábamos comúnmente régimen ordinario donde la depuración iba de ingresos, costos, gastos, las deducciones a obtener una renta y una tarifa. Pasamos a una reforma, la anterior, donde nos borraron todo ese sistema y nos volvimos IMAX, IMAX, empleado y no empleado, como unas figuras completamente diferentes. Esa reforma anterior implicó aproximadamente unos 90 decretos reglamentarios para entenderla y hoy con esta nueva reforma tributaria nos cambiaron todo lo que me dio. Ya teníamos listo y nos pasaron a un sistema cedular. Entonces prácticamente todas las personas naturales... ¿Qué quiere decir eso del sistema cedular? Para gente que no es conocida del tema. Sistema cedular es un... Ya nos establece que tenemos que hacer cinco grupos de depuración para presentar... Entonces están los colombianos y hay cinco grupos... Hay cinco grupos. ...que tipifica, digamos, por decirlo de alguna forma. Exacto. ¿Cuáles son esos grupos? Antes uno totalizaba su declaración de renta y decía, bueno, yo me gané, en el año me gané 50 millones, pero de esos 50 millones, digamos que obtuve un total de ingresos de 50 millones frente a diferentes conceptos. Los conceptos pueden ser, tenía un CDT y ese CDT me produjo unos intereses. Tenía mi salario en una empresa donde estoy trabajando, digamos que el salario de 5 millones y tenía dictado unas clases, entonces tenía un contrato de honorarios por servicios. Hoy queda que tengo que hacer por cada concepto que yo reciba una depuración independiente. Entonces, relaciono lo que tiene que ver por salarios como rentas laborales, lo que recibo por arriendo o lo que recibo por el CDT o lo que recibo por intereses, eso lo coloco como rentas de capital, y a cada ingreso le hago una depuración específica. No puedo hacer una deducción, por decir algo, intereses de vivienda, que era uno de los beneficios que teníamos las personas naturales. Pues yo antes sobre esos ingresos de 50 millones le restaba mis intereses de vivienda en general. Aquí lo tengo que ubicar a uno solo de los ingresos dentro de la cédula que me corresponda porque no puedo entrar a duplicar los beneficios como eran los intereses de vivienda, los aportes voluntarios, ahorro de pensiones. Palabras más, palabras menos, se complicó más la forma. Se nos complica, claro. Yo pienso que una persona natural debería prácticamente decir yo gano tanto, yo depuro tanto y pago tanto. Ahoritica tengo que tener a alguien que me diga mire, su renta, si es por un arrendamiento, qué tipo de renta es y qué depuración le puedo hacer a esa renta. Pero es que las personas naturales no tenemos una sola renta. Es decir, no solo tenemos un ingreso por decir algo por salario. Podemos tener un ingreso por un arriendo, podemos tener un ingreso por un CDT, bueno, es por diferentes conceptos. ¿Usted está de acuerdo, doctor Bonilla, que esta reforma complicó la cosa? No, realmente para las personas naturales la se volvió a implicar. Digamos que de pronto lo que se hizo fue retornar a la situación de cuatro años atrás. En lugar de tener imán y más y otras cosas, volvimos a la renta ordinaria. El tema celular tiene una situación que es interesante para revisar de aquí en adelante. La comisión le puso un énfasis al gobierno. Hoy las personas naturales con rentas de trabajo son las que siempre pagan. ¿Dónde están las rentas de capital? ¿Por qué las rentas de capital no están pagando? Entonces, esta es una forma de identificar dónde están esas rentas de capital, que son arriendos, intereses y dividendos, que se generó hacia otra discusión. Que salió adelante el tema de dividendos, pero realmente salió con una situación que es más simbólica que cualquier otra cosa. Se aprobó impuestos a los dividendos, pero cualquier persona natural, que es la única que pagaría eso, que lo reciba podría convertirse en una SAS y se acabó. Bueno, ya para aterrizar todos estos conceptos y lo importante es que las personas que nos están viendo los entiendan, vamos a ver qué preguntan en la calle. Tengo una duda. ¿Qué implicaciones tiene la reforma tributaria para nosotros? Cristina, uno de los puntos centrales de esto es el IVA. Y ya lo decíamos en la introducción, tal vez ese es el que primero ve la gente. La gaseosa que compró ya no paga el 16, sino el 19. Le quitaron el impuesto a las bebidas azucaradas, entonces solo el 19. ¿Cómo afecta eso a las personas? Bueno, el impuesto a valor agregado es un impuesto indirecto. Es decir, no tiene en cuenta si es rico o si es pobre. Es un impuesto que se da sobre el consumo. Entonces yo compro y a lo que yo compre, pues obviamente le aplico la tarifa correspondiente. En este caso pasamos del 16 al 19. Son tres puntos que va a afectar, pues obviamente la capacidad económica que tenemos los colombianos. ¿A quién afecta especialmente? Clase media, clase baja. En el sentido que con el ingreso que está obteniendo la persona, pues va a tener un incremento en cada producto que tenga IVA del 3%. Eso ya implica que se haga una planeación y un ahorro frente a lo que se estaba comprando anteriormente. El IVA es un impuesto que hay que verlo desde tres ópticas. Desde el punto de vista del productor, desde el punto de vista del Estado y del punto de vista del consumidor. El IVA, desde el punto de vista del productor, podemos hablar de tres tipos de bienes. Bienes grabados a la tarifa general, bienes exentos y bienes excluidos. Cuando hablamos de bienes grabados, son bienes en el cual tenemos una tarifa general y una tarifa del 5%. ¿Qué son cuáles? Digamos, y dependiendo de, digamos que la tarifa general son todos los bienes salvos aquellos que la misma ley defina que están excluidos, que están exentos o que están en la tarifa del 5%. Doctor Borilla, ¿cómo le afecta al bolsillo de las personas este aumento del IVA? Mire, el IVA se quedó en este momento en una situación que no es la mejor. Y no es la mejor porque al rollo se le dijo, revise realmente cuál es la base grabable y el componente de toda la canasta. ¿Por qué razón? Porque en Colombia solo está grabado el 45% de los productos que se transan en el país, entre nacionales e importados. Entonces hablamos de un IVA interno y de un IVA externo. Es decir, el 55% de los productos que se transan en el país no tienen gravamen de IVA. Así que aquí se han hecho unas discusiones que muchas veces parten de cosas mentirosas. La canasta básica. La canasta básica es un componente de 405 productos con los que se mide la inflación. Solo el 17% de la canasta básica está grabada. Lo demás está excepto o está excluido. Es decir, no afecta para nada el conjunto de la inflación. El impacto es mínimo. Es lo que quedó grabado. ¿Qué quiere decir ahí? Que si usted tiene el 83% de los productos de la canasta básica, dentro de los cuales está salud, educación, alimentos básicos, agua potable, transporte público. ¿Qué no está grabado? ¿Cuál es el impacto de la inflación? El impacto de la inflación es con alimentos procesados, con productos de aseo y con otro tipo de productos que están grabados con la tarifa general, entre los cuales uno podría preguntar en la canasta básica qué sentido tiene hablar de cigarrillos, de licores y de cerveza como productos de la canasta básica de primera necesidad. Nadie ha demostrado que eso sea de primera necesidad. Pero están ahí incluidos en la canasta básica. Esos están grabados. Y deberían seguir grabados y muchísimo más grabados porque en lugar de ser saludables y de primera necesidad, generan enfermedades. Claro. Usted ha hablado de un tema que es un poco difícil de entender para mucha gente y me gustaría, doctora María Cristina, que nos lo ayudara a delucidar de la forma más simple posible. La inflación. ¿Qué es esto de la inflación y cómo afecta este aumento del IVA en la inflación? Bueno, yo creo que esos son conceptos más que el doctor aquí Bonilla lo puede tratar. Pero realmente el valor es la pérdida del poder adquisitivo precisamente por el efecto que tiene la economía de un año a otro frente a determinado producto. Digamos que esta es una definición más simple que técnica. No obstante, cuando la inflación tiene unos niveles altos o bajos, pues va a impactar frente a la base grabable sobre el cual se va a aplicar la tarifa del IVA. En línea general es la persona que antes tenía 10 pesos para comprar un producto que va a tener un IVA que antes era el 16 y ahora el 19. Pero el tema de la inflación, ¿qué significa? Que si la inflación fue del 2%, con esos mismos 10 pesos, pues tiene, la inflación fue de 2, ya no tendría 10 y no tenía 8. Y con 8 va a tener que comprar el mismo producto. Su plata vale menos. Exactamente. La plata vale menos de un año al otro teniendo en cuenta la inflación. Pero adicionalmente ya no tiene 10 y no tiene 8, pero ya no va a comprar un producto con 16, sino con 19. Entonces, la regla es una regla simple donde obviamente se va a ver afectado al consumidor. ¿Usted cómo ve este punto, doctor Bonilla? La inflación es la pérdida de ingresos, la pérdida de poder adquisitivo. La inflación por definición es el crecimiento, el incremento permanente de los precios. El país tiene una inflación del 5.75 con que terminó el año 2016 y una meta de inflación de 3%. La discusión es si vamos a llegar otra vez a esa meta. ¿Qué genera esto? Que cuando usted hace un incremento de salarios, por ejemplo, y se dice los salarios van a subir el 7%, que está por encima de la inflación, en enero usted tiene una escala, una escalada de precios, en donde todo el mundo va a poner el incremento de salarios dentro de los precios, entonces uno va a tener una escalada de inflación. Si a eso le agrega que entonces hay un incremento en el IVA de pasar del 16 al 19 en una canasta, así solo sea la del 45% de productos, esos productos van a tener un mayor valor. En términos prácticos, para la ciudadana que nos estaba haciendo la pregunta ahorita, ¿cómo se va a ver afectada con esto de la inflación? Si uno mira en cuanto de impactar el IVA, el incremento del IVA del 16 al 19, solo debería ser el 0.8% del índice de inflación del país, no debería ser más, porque solo está cogiendo el 45% de los productos y no son los productos de primera necesidad. Otro tema que es fundamental de esta reforma es el impuesto a la renta. Usted es abogada tributarista, usted debe conocer muy bien este tema, ¿cómo quedó eso? Bueno, hablamos de impuesto de renta para personas naturales, que fue el que ya explicamos, con el sistema cedular, donde tenemos que ubicar nuestro ingreso en cada una de las cédulas donde obtengamos el ingreso y hacer la depuración y después unirla y presentarla. No puede haber una doble depuración en cada cédula, es decir, cada cédula tiene una depuración propia. Lo hablaba con los intereses de vivienda, yo no puedo con intereses de vivienda depurar la cédula laboral y la cédula de renta capital, es decir, tengo que escoger entre una y otra. Eso es más como términos operativos. Términos operativos. Entonces cambiamos a ese sistema, vamos a ver cómo opera. ¿Y en términos de bolsillo? Y en términos de bolsillo es gravoso, porque si yo antes podía, sobre 100, podía entrar a hacer una depuración sobre el total de mis ingresos, ahorita lo tengo sobre un límite especial que corresponde a la cédula sobre la cual estoy relacionando ese ingreso. Entonces, sí se va a ver afectado el tema de las personas naturales con el sistema cedular. Y las personas jurídicas pasan a un sistema, ahí también teníamos antes, digamos, tres impuestos, aunque iban relacionados un poco, que era el CRE y el impuesto sobre la renta. Desaparece con esta reforma tributaria el CRE para las personas jurídicas. Entonces, pasamos nuevamente al sistema, digamos, ordinario de personas jurídicas con una tarifa del 34 para el primer año y después al 33. Hasta el 32, ¿no? De acuerdo. En 2019. De acuerdo. Pero con personas jurídicas implementamos el sistema de las normas internacionales de contabilidad. ¿Qué pasó? Aquí en Colombia teníamos una contabilidad, digamos, nacional, llamémoslo así, cuya base jurídica normativa era el decreto 2649. Con esta reforma tributaria se dice que las personas jurídicas, que llevan contabilidad, obviamente todas llevan contabilidad las personas jurídicas, tienen que aplicar esa contabilidad y los efectos tributarios para las personas jurídicas va a ser con base en ese nuevo modelo de normas internacionales de contabilidad. Bueno, vamos a ver cuál es la pepa de este asunto. Doctor Bonilla, llevamos un tiempo hablando de este tema, mucho término técnico que tal vez confunde más que aclara. Si usted tuviera que explicarle de fondo y en profundidad a alguien, esa persona que nos preguntó ahorita, ¿cómo le afecta esta reforma? ¿Qué hay que esperar? Pues en general, a las personas jurídicas les redujo la carga. En general. ¿Las personas jurídicas usted o yo? Las personas jurídicas. Eh, jurídicas, las empresas. Las empresas. En general, le redujo la carga, eliminó el CRE y la sobretasa del CRE, dejó renta, volvió al sistema ordinario y le puso una sobretasa que todavía mantiene y que se va a ir eliminando poco a poco. ¿Las personas naturales? Es decir, que se reduce el IMAS, el IMAN y volvemos a la renta personal, ordinaria, pero la intención es identificar qué pasa con las rentas de capital y no que siempre queden grabadas las rentas de trabajo, que son los que siempre pagan. Son los paganismos que no tienen por dónde escaparse. La idea es dónde está la renta de capital. Es decir, el dividendo. Los dividendos, los impuestos. Yo tengo una empresa, al final me dan un dividendo, eso no está tan claro. Si yo recibo un salario, ahí sí me están dando más duro. Cuando usted recibe un salario, automáticamente le hacen retención en la fuente. Cuando usted recibe dividendos, arrendamientos o intereses. Mejor dicho, así como dice, cuando vive de la renta. Cuando vive de la renta, usted no necesariamente está teniendo retenciones. Ni tiene claridad de cómo se están declarando. Entonces, aquí un poco la idea es, ubiquemos dónde está la renta de capital. Entonces, digamos que si aquí hay alguien que podría ser identificable, es el que tiene esa renta de capital. Porque ya es de la renta de trabajo, hace rato está identificado y aquí no hay nada novedoso para él. La novedad está con las otras rentas. Eso en materia de renta. Si vamos al IVA, el IVA no cambió la situación que se traía. No se resolvió el tema de los productos excluidos, no se resolvió el tema de los productos exentos. No se resolvieron problemas que conducen a elevación y a la ilusión. Se quedó con la misma canasta y lo único que hubo de novedoso fue pasar del 16 al 19. María Cristina, en dos minutos, ¿cómo le afecta al bolsillo? ¿Cuál es el resumen de todo esto? Yo creo que bastante. El impacto grande para todos los colombianos es que pasamos de un IVA del 16 al 19. Ese es el más tangible. Sí, ese es el más tangible y realmente el recaudo, creo yo, en esta reforma tributaria está representado en este impuesto. ¿Y qué más? Digamos, cuando usted habla de la renta, ¿cómo queda? ¿Cómo es el resumen más allá de ese IVA? Obviamente, como bien lo dice el doctor, esta reforma trata de degradar a las personas naturales como nosotros en su integralidad. Entonces, ya no se va solo a mirar el ingreso que yo tengo por servicios o por mi renta laboral, sino todos los ingresos. Y eso implica un mayor control por parte de la DIAN y obviamente implica que ese mayor control va a generar un mayor impuesto porque voy a tener que integrar dentro de mi depuración de renta, pues todo lo que estoy recibiendo por diferentes conceptos. ¿Se le juega pronosticar cuándo es la próxima reforma tributaria estructural? Claro que sí, estamos a un año, dos años, lo más pronto posible porque creo que con esta reforma no se soluciona ni el tema del déficit fiscal ni el tema de la reforma estructural. ¿Se le juega la predicción, predictología? Es probable que requiera ingresos adicionales dentro de tres o cuatro años, pero si se quiere de verdad hacer la discusión estructural, es conveniente que el gobierno que entre en el 2018 la lleve y la ponga en práctica, pero no ponga en juego la búsqueda de ingresos nuevos porque eso desnaturaliza el tema estructural. Es decir, no llegar a ser una nueva reforma que ustedes dos coincidieron en que va a haber una pronta, sino pensar no en un monto, sino en una reforma. Pensar en una cosa que a costo cero equilibre las cargas. Bueno, doctor Bonilla y doctora María Cristina, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y a todos ustedes esperamos que esto les haya servido de algo y les hayamos aclarado algo, esperamos que así sea. Hasta aquí llega este programa que es una alianza entre Canal Capital y Lasilla Vacía.com. Si tienen otro tema, muchos de estas reformas tributarias se quedaron por fuera, pero prometemos aclararlo en otro programa, escríbanos a arroba la silla vacía o arroba Canal Capital con el hashtag o numerar la pepa y cuéntenos qué tema les gustaría que echáramos pepa en un próximo programa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.